El periodista de FM Media, Jesús Espada, ya ha puesto en marcha su proyecto personal y ha prendido la mecha de Por si Mañana, podcast conversacional en el que compartirá charlas con periodistas nacionales de prestigio para arrojar respuestas ante las incertidumbres a las que se enfrenta la profesión. Lo que pretendemos básicamente es que sea una conversación como la que podríamos tener tomando un café dos periodistas o un grupo de periodistas hablando de lo que nos afecta en estos momentos a la profesión que por otro lado es lo que le afecta a la gente que informativamente depende de nosotros. Con Pedro Piqueras como padrino, los compañeros de profesión que han pasado por sus micrófonos ven optimismo en el sector pero también incertidumbre. Todos coinciden en que efectivamente estamos en un momento por un lado delicado pero por otro lado hay que afrontarlo casi como una oportunidad. Es una oportunidad de poner en valor el trabajo del periodismo, de los periodistas, de los que nos dedicamos a esto. Este proyecto se enmarca dentro de la apuesta que el ente público ya empieza a potenciar para crear cada vez más contenido de producción propia en su plataforma de podcast. Hemos incorporado una gran cantidad de podcast originales y novedosos de estreno. Por ejemplo, Por Si Mañana, el Metapodcast, La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha, en fin, y muchos más que están por venir. Una plataforma novedosa marca de la casa por la que pasa cada mes medio millón de oyentes y con vocación de seguir creciendo. En Castilla-La Mancha Media creemos en el audio y creemos en miles de formas diferentes de escuchar los contenidos, también en miles de formas diferentes de crearlos. Por eso hemos creado esta nueva plataforma que se llama playpodcast.es y que incluye los programas y los contenidos de Radio Castilla-La Mancha como también los nuevos productos que estamos creando originales para esta plataforma. Un podcast bautizado con el título que encabeza el texto con el que el propio Espada se hizo con el primer premio del Certamen de Cartas de Amor de Covisa, unas líneas en las que refleja el mensaje de un enfermo de Alzheimer a su amada.